Hola, yo me llamo Mauricio, estoy con mi esposa Rosa. Quiero hablarles de mi vida, que ha sido un largo testimonio, un largo pasar de penuria. Partimos primero cuando pololeamos, queríamos ser grandes. Tener cosas, las cosas que soñábamos eran superficiales porque éramos jóvenes de 18. Y queríamos lograr, creíamos que teníamos el mundo en nuestras manos, creímos que podíamos hacerlas todas. Entonces, quisimos hacer una empresa de vidrio. La empresa de vidrio fue todo así, superficial, todo. No sabíamos de negocio, no sabíamos de nada, queríamos lograr algo. Se me ocurrió meter personas inadecuadas a la empresa de vidrio, el cual no fueron nunca derechas con nosotros, siendo familiares. Y nos llevó a un perjuicio y nos llevó a una deuda de 86 millones de pesos, los cuales llegaron 35 a juzgados. De los 35 a juzgados, antes la ley decía que uno tenía que pagar en cárcel. Algunas quedaron en lo civil, quedaron en el tiempo, otras perdimos todo dándolas por parte de Pau. Fue una mala administración, ya que estaba una persona que era pariente de nosotros, que era la más inadecuada. Y entregando la confianza en ella, nosotros perdimos gran parte. ¿Todo? Todo. Se perdió todo. Quería desahogarme, quería olvidarme del problema y existía igual. Solamente que lo trataba de olvidar en mi mente. Mientras vivíamos eso, conocí a un abogado que me empezó a cobrar unos cheques de la deuda. Así que este abogado nos dijo cómo hacerlo, presentar un escrito y todas las semanas ir reparando el mal causado con el escrito y así el expediente se podía parar. Realmente fue así. Logramos parar el expediente siete años. Trabajamos para pagar, trabajamos para no ir presos. El abogado nos dijo váyanse presos cuatro meses y la deuda queda pagada. Pero si no eran cuatro meses. Nosotros no sabíamos. Y tampoco nos iba a arriesgar a mi hijo. Y ahí nosotros no queríamos saber de nada. No queríamos saber de negocios, de nada. Queríamos trabajar más patronados, no le interesaba nada más. Y nosotros ahí, después de ese trabajo, no conseguimos pegar. Porque nos echaron con los brazos cruzados. Se cambió la administración, se cambió y no se pagó finiquito, no se pagó nada. Las cosas empeoraron. Y mi hermana me dice a mí por qué no iba yo a la iglesia. Que ella iba ahí y que me iba a servir. Nunca pensé que la fe y el sacrificio puede cambiar la vida de hoy. Nunca pensé. Nunca, 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 nunca. Y sentimos que lo que pedíamos se nos daba. Sentimos, llegamos a sentir que lo que pedíamos se nos daba. Pero todo está a base de un sacrificio. Y ahora tengo otras cosas. Tengo mi casa, tengo mi fábrica. Tengo el auto que yo quería. Que yo le dije a mi señora cuando fuimos a una exposición de auto. Yo le dije, este auto lo voy a tener yo. Y ella me dijo, no, no importa. Después vaya a quererte subir en él. Y ella me dijo, no, no. Y yo lo pedí. Yo lo pedí. Yo quería esa auto. Yo, es un sueño que, yo creo que cada persona tiene el sueño. Y ese era mi sueño. De tener, ni siquiera era para sentirme mejor o sentirme más personas. No, 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 porque no. Yo nací de la, yo nací del sacrificio. Entonces nosotros salimos de la pobreza. Nosotros, Dios nos sacó de la pobreza. El sacrificio, las campañas, los sacrificios, nos salió, los sacó de la pobreza. Nosotros, yo era una persona dura, de corazón, dura con mi mujer. Nos casamos. Tuvimos dos hijos preciosos. Tenemos dos hijos preciosos. Una familia bendecida. Y esto, porque vivimos por la iglesia. Yo a veces hablo de la iglesia y me da rabia cuando dice la gente. Dos. Dos, sí. Y yo digo, si me hubieran visto, me hubiera conocido la persona, como yo era de pobre, me van a decir, sí, ¿sabes que sí? Realmente Dios lo hace, la fe lo hace, todo lo hace. El sacrificio lo hace. Cada campaña que uno pone la fe lo hace. Dios cumple las cosas. Dios cumple. Dios no falla. El hombre es el que falla. El hombre es la persona. El hombre es el que piensa. El hombre es el que falla. Aprendí a manejar y no sabías. Aprendí a manejar, mi señor. Eso también fue en una campaña que ella ya tiene su vehículo. Nosotros teníamos un volumen de venta de 300 muebles. Esos 300 muebles nos daba para pagar los galpones, los camiones, solventar los sueldos. Pero marginábamos lo justo. Todos los sacrificios anteriores se nos habían dado. Todo lo que habíamos pedido se lo había dado. Yo en estos momentos, ese sacrificio, Dios respondió. Nosotros ahora tenemos un volumen de venta de 500 muebles semanales. Nosotros viajamos. Dios nos da las vacaciones que nosotros nunca soñábamos. Siempre íbamos a la playa, por el día. Eran viajes simbólicos, bonitos, mirándolos para atrás. Pero ahora Dios nos da viajes. Podemos viajar cuando queremos. Hemos viajado a Cancún dos veces. A Río vamos casi todos los años. A Río vamos, hemos ido ya cinco o seis veces. Vamos siempre. Comemos lo que queremos. Vestimos lo que queremos. En el extranjero nosotros tenemos membresía. Y la membresía es VIP. Tenemos membresía para todo el mundo en el hotel. Eso no me lo dio Dios. No me lo dio nadie más. Las cosas que las pone Dios. Todas las cosas buenas que las pone Dios. Todas las cosas, todos los peros Dios te los va a solucionar. Si tú tienes fe, si tú tienes ganas, entrégate. Sacrifica. Sacrifica con fe. No sacrifica sin fe. Sacrifica con fe. Ten certeza en lo que vas a pedir. Vive diciendo si va a ser así.